Mi nombre es Ana Alicia Arroyo Aparicio. Tengo 17 años. Estudio Administración de Empresa gracias al talento Magdalena. Nuestro municipio se llama Zona Donanera y ya la Palma Africana lo ha gobernizado ya no es más bien Zona Donanera sino Zona Palmera. Quiero ayudar para que la Zona Donanera vuelva a ser Zona Donanera. Me alegró mucho que mi hija hubiese salido como favorecida con la Universidad de Magdalena. Por lo menos nosotras las mujeres aquí prácticamente no tenemos ninguna ninguna ¿cómo se dice? O sea que nos ayuden como que para trabajo. Así la única fuente de trabajo aquí prácticamente es para los hombres porque son los únicos que salen a trabajar en lo que es Banano y Palma Africana. Estamos rodeados de Palma Africana. Antes quería ir a la universidad. No sabía que podía estudiar en ella. Quería pero no podía. Ya que por mis recursos no podía estudiar allá. Varios de mis compañeros que terminaron conmigo en este momento no están haciendo nada. Unos están de mototaxista, otros escribieron a otras corporaciones que pasaron. En este momento unos se han casado. Hay unos que están embarazadas. Estoy muy agradecida con la Universidad Magdalena por darme esta oportunidad a mi hija. Y como les digo espero que me la sigan ayudando, apoyando. Y que les digo a los otros niños que salgan adelante y que estudien para que puedan ganarse un cupo ahí. Me estoy formando, estudiando las cosas distintas como la peyante. Ser alguien en la vida. Santa Marta me ha cambiado la vida. Talento Magdalena me ha cambiado la vida. En este momento estuviera aquí en mi casa. Ahora ya que gracias a Talento Magdalena estoy en ella, o sea por medio de los intercambios, conocer, estudiar en otros países. Y así, eso me ayuda, eso me abre puertos también. Ser un ejemplo de seguir a muchas niñas de aquí, de tu corregimiento. Y así, eso me daima. Y así, eso me daima. ... ... ... Gracias por ver el video.